Quise olvidarme de ti que no permite borrar tantos momentos sublimes. Quise olvidarme de ti, sin verte me divertí, lejos de tus sentimientos. Mas ahora cuéntame ti, que ya no puedes estar lejos de mi pensamiento. Tú fuiste la mujer, la que despertó mi ser, ven, te necesito, ven, perdóname. Tú fuiste la mujer, la que despertó mi ser, ven, te lo suplico, perdóname. Quise olvidarme de ti, y tarde cuenta me di, que era lo más imposible. Algo dejaste en mí, que no permite borrar tantos momentos sublimes. Quise olvidarme de ti, muy lejos me divertí, lejos de tus sentimientos. Más ahora cuéntame ti, que ya no puedes estar lejos de mi pensamiento. Tú fuiste la mujer, la que despertó mi ser, ven, te necesito, ven, perdóname. Tú fuiste la mujer, la que despertó mi ser, ven, te lo suplico, ven, perdóname. La... La... La 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 la